Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a otro capítulo de este Increíble, Mandel, lo habíamos dejado justo aquí, aquí hemos activado el robotito, lo habíamos dejado allá y yo creo que tenemos que irnos a la otra plataforma, no queda más, así que vamos poco a poco para allá Vamos a colocarlo hacia la derecha para poder desplazarnos a la otra plataforma Y ahora veremos a ver cómo activamos el Jaire Oh, pensaba que me había caído Vale, 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 tenemos que tenemos por aquí, vamos a ver qué tenemos que hacer Imagino que primero habrá que... Pero no ha llegado Ahora sí Llegaremos, a ver No, 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 tengo que poner aquí primero, vale, vale Vamos a enchufar aquí Vamos a ir poniendo aquí espaditas a tope Pero no será todo a la vez, no, no, yo creo que no Así tal cual, a ver, vamos a coger un poco de... que me suba la... el mana Y vamos a ver qué pasa Vale, ya tenemos uno, que es de lo que se trataba Ahora solo tengo que sacar otro Pero como otro, ahora desde aquí, igual De aquí podríamos llevar a este Tiene toda la pinta, ¿no? Y entonces ya tengo el... Sí, yo creo que sí A ver si es así Y ahora tengo que hacer lo mismo Pero distinto A ver si llegamos Vale, vale, perfecto Ahora saltamos aquí Alejo Y hacemos la misma operación Debería funcionar ¿Debería funcionar? ¡Gracias! Y ahora sí podría subirlo en teoría Sí, muy bien, perfecto Vamos para el campeón Pedazo pajarraco Vamos a ver, tiene pinta X por aquí X por aquí ¿Y llega el robot desde aquí? ¿What? Sí llega, San Dios Ganchito brazo brutal Está bien eso, pues O sea, sí Uy, casi Y ahora, ¿dónde subo aquí? A ver Vamos a ver Igual puedo saltar Le meto Suelta No suelta No le apetece saltar Y ahora podría pasar por aquí Y se ha dado una escalera En algún lado Ah, no, escalera no Muy bien Te he visto bien, Mariachi Eso sube Eso sube No tiene mucha pinta Que sube ¿Y ahora? ¿Y ahora? Debería de repetir lo mismo Debería de repetir lo mismo A ver Uy, hostia Ahí te he visto de puta madre Ah, repítelo otra vez La ola Vale Creo que ya lo tengo Por eso ... No, no 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 y se va pero la idea es que cuando esté en ese lado vuelva a cogerla pero si salto ahora mismo me caigo me va a tirar hasta el infinito y más allá ¿ves? oh no, oh mira que suerte vale la idea es que ahora enganche a ver si le puedo meter con el arco ahora y por qué no la coges jodido enganchala a la hostia que está ahí madre que te trajo no entiendo por qué no la coges 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 no entiendo por qué no la coes no entiendo por qué no la coes se la abagó el robot menos de dos en tres la madre que te mareo pero porque está si coges tío déjalo ahí que más da es verdad que más da si no hace falta es mucho más sencillo yo tengo una mente demasiado caliente claro ya está lo dejo enganchado y fuera y me olvido mucho más sencillo tío es que a veces me montó unos puldes a veces que no son ni medio normales ya está a ver si que ha enganchado ya está ves que fácil se acabó el problema en fin bueno ya está tengo la mente preparada para puldes más complicados hoy solo tengo la mente sucia pues la mente sucia va no 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 te imagino que ahora caerá con lo cual tendré tiempo para ir corriendo hasta allá y una vez que se cierre espero que vuelva si no la llevo clarinete a ver si estoy en lo cierto si, muy equivocado no estaba vamos ahora nos pegamos ahí con la cabeza vale, quitamos mi amigo el robotito y tenemos que enganchar de algún lado o de qué lado vamos a enganchar vamos a ver el tema es que estas no las puedo mover yo creo que lo suyo lo primero puede ser desplazar el robot hasta aquí primero aquí lo colocamos aquí y luego de aquí a aquí y me queda libre vamos a probar eso a ver vamos a llenar todo con no sé si me voy a dar no sé si me conviene ah bueno, sí, igual sí se va corriendo, corriendo, corriendo para allá exacto ahora le meto aquí y tiramos de aquí ay, 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 que me tira me tira ah no, que susto ahora hay que hacer lo propio llevándola hasta aquí para ello necesito quitar esta y pero aquí tenemos también, ¿no? aquí no hay sí, aquí también hay primero vamos a quitar esta entonces empezará a moverse para otro lado y este viento la empujará hacia allí debería y ahora esta se mantendrá que ya está esto con quitar oh, no, 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 no what? what? oh, vale vale, vale tenía que haber quitado esta también ha sido un error necesito primero quitar esta ¿y por qué no se? ¿y por qué no se han movido? ah, ¿por qué no se han enganchado? oh, qué, qué no lo puede ser ¿qué más da? si la idea era esa si quito esta pared debería moverse pero no entiendo por qué no se quita esto ah, claro, porque está aquí ah, que está aquí la vale, el interruptor vale, vale ya le he pillado, ya le he pillado ya está, ya está es lo que tiene ahora, ahora sí y el interruptor este es este de aquí vale, ahora sí ahora sí le vamos a pillar ahora sí me ha tirado me ha tirado me ha tirado me ha tirado ah, bueno, ya está vamos a coger energía y me imagino que de aquí podré subir vale, ya estamos soy un pequeño percance pero bueno ya está ya está arriba, arriba, arriba bueno, llegamos al palacio o algo parecido esto será agua, digo yo si, pero no nos pasa nada vale y esa ojo a ver, ¿qué es esto? igual te voy a explorar un poco más la zona a ver si había algún misterio ojo 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 yo ojo Castillo flotante Dragón De alas mágicas Me va a dar un viaje con esto Que me va a dejar temblando Vamos a ver Hace siempre por el mismo lado Puede ser Parece que sí, ¿no? Bueno, no es hacer línea recta Ya le meto ahí Bueno, ahora le meto a estas Vale Pues vamos a hacer lo mismo Vamos a coger Maná, energía Leche ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Me cago en un hecho No he dado Bueno El mago Vamos 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 Rey Hey, ¿por qué no te lo has comido? ¡Oh, sí! Yo no tengo mucha... ¿Dónde estás, tío? Tengo mucha mana Vamos a ir dándole así Vamos a recargar Mira, por aquí El camino de luces Qué jodido ¿Y ahora por qué levantas esto? ¿Por qué levantas eso, Mayfrem? Tendré que pegarte sin más Ahí, para qué lado más Voy a poner aquí A ver si me levanto y me sube justo a la altura Para darte un gol, ¿tás? Qué joder, qué joder Qué va Qué va que cabrón, no puedo pero tío ¿y por qué me sube eso? que cabrón, me sube me sube la que no es ah, cabrón, a quien sube yo no sube ah, ahora, coño ahora se muere aquí con lo cual ahora, hombre, ya me ha gustado ya me ha costado, my friend vamos, un poco más, vamos vamos, hay esta es la historia de un dragón bueno, pues vamos a dejar aquí el capítulo ya sabéis, un buen like, un buen comentario alguna suscripción seguiremos dentro de este Incredible Monday sed buenos nos vemos